Eduardo, surge una pregunta muy interesante, ahora que los tiempos han cambiado con esto de las revoluciones digitales, se ven actualmente bandas que ya en vivo prácticamente no usan cosas analógicas, ya no se ven amplificadores, solo se ven sistemas más digitales. ¿Cómo es en un estudio actualmente? ¿Se utilizan también estas tecnologías? ¿Depende del productor? ¿Depende del artista? ¿Cómo es que se maneja? Bueno, en el caso de las guitarras, ¿no? ¿Es digital? ¿Se recurre a lo analógico? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, yo tengo, o sea, yo yo creo que uno tiene que trabajar con lo que tiene. Exacto. Con lo que tienes a tu disposición. Yo he tenido a mi disposición instrumentos de buena calidad, he tenido a mi disposición estudios con gente que sabe manejar los equipos bien. He tenido estudios con buenos equipos, desde el micrófono hasta el amplificador, hasta los amplificadores. Y tener un estudio que puedas manejar completo, análogo, es una maravilla, pero cuesta un amillonado. Claro. Por otro lado, por otro lado, la tecnología ha avanzado tanto y sigue avanzando que cada vez es menor la brecha entre lo analógico y lo digital. Entonces, el asunto es el siguiente. Y esto es algo que yo nunca quise grabar las guitarras, por lo menos las principales, eléctricas, con simuladores de amplificadores. Pero tú después te das cuenta que esa simulación del amplificador a veces da mejores resultados que grabar el amplificador tú mismo. Porque la gente que hace esa simulación ha dedicado horas y horas y horas y horas de su vida y de su negocio para simular unos equipos que tú no tienes a tu alcance. Sí, si tú tuvieras a tu alcance 10 Mesa Boogies, 10 Marshalls, 50 Fenders, yo entiendo que tú digas, no, yo no quiero usar eso. Ya, pero, pero, por ejemplo, la gente de Fractal, que hemos tenido, yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Axe FX 2. El 2, ya salió el 3 hace varios años, pero el 2 es muy buen equipo, funciona muy bien. Que no lo, si no lo quieres usar, pues fíjate a ver si consigues un mejor sonido tú mismo. Si lo puedes lograr, pues magnífico. Pero si no lo puedes lograr, ahí tienes el respaldo. Claro. Y hay un asunto que mucha gente no tiene en cuenta, que es que una cosa es lo que escuchas grabado, y otra cosa es lo que escuchas en tu cuarto. Entonces tú escuchas un amplificador Marshall o Mesa Boogie o Fender o Vox o lo que quieras, sonando en el estudio y tú dices, suena espectacular en el Live Room, pero eso está entrando por una membrana así de pequeña de un micrófono. Y entonces cuando después escuchas la grabación, es que evaluar si esa grabación es mejor que la que hiciste anteriormente con los simuladores. Ahora, si tú me preguntas a mí como guitarrista, yo prefiero conectarme un amplificador Marshall o Mesa o lo que sea y ponerlo en 7, el volumen en 7, pero hace unos meses recibió un regalo de un amigo que es este aparatico. No sé si lo conoces. Es, bueno, no sé qué es. O sea, obviamente es un multiefecto, pero... No, no, es un preamp. Ah, es un preamp. Ok, ok, bien. Es un preamp y tiene tres canales. Yo no soy artista de ese, de esa marca ni mucho menos, pero tengo a mí, un amigo me lo regaló. Es un preamp y ese preamp tiene tres simulaciones nada más. Un Fender, un Marshall y un Soldán. Y tiene un simulador, una simulación de cabina, una sola. Ah, ok. Y ahora solo ando con eso. Ando con eso y ando con un delay. Entonces, la respuesta que me ha dado a mis manos al tocar ese aparato, que es un aparato realmente nuevo. Tiene un año. Tiene un año desde que salió al mercado. Ah, ok. Ahora imagínate lo que te brindan los que son los más grandes. Lo que te brinda Fractal, Neural, Helix, el otro, ahora Fender. Kemper, Kemper. Entonces, Kemper, de todo. Y yo ahora mismo no lo cambio por nada. Claro. ¿Sí? Y no me toca cargar un Marshall. Que lo tengo. Un Marshall enorme, así, pero ¿quién lo carga? Claro. ¿Quién lo lleva? Eso. Y el resultado, y el resultado final, este es muy bueno. ¿Sí? Ni siquiera te digo cómo se llama porque yo no tengo por qué hacerle publicidad a ellos. Claro, claro, claro. Pero te puedo decir, te puedo decir, eso lo hace la empresa Two Notes, que son especialistas en simuladores de cabinas. Ah, ok, ok. Entonces, pues que te digo, hay que trabajar con lo que tienes a la mano. Claro, actualmente hay una cantidad de procesadores, preamps, multi-efectos. Ahora, más que todo, ¿no? El mercado se ha invadido totalmente de estos pedales y realmente funcionan muy bien. Son una muy buena alternativa. Bueno, ahora lo estás confirmando para poder grabar. Y también para alguien que, pues, como que una vez estábamos conversando con un invitado, como que democratiza esto, ¿no? Ya la música, o mejor dicho, los diferentes tipos de sonido están más al acceso de todos. Ya no tengo que, ya no, para obtener determinado sonido, como dijiste, ya no tengo que comprarme una caja de 4x12 con un cabezal tal, para obtener quizás no al 100%, pero algo muy próximo a eso, ¿no? Y está bien. Y a veces te resulta mejor. Exacto. A veces te resulta mejor porque es que si tú amplificas mal el amplificador, valga la redundancia, no te suena mejor que el simulador. Exacto, sí, es muy cierto. Que tú pones el micrófono un poco fuera del eje o un poco donde no es, sabes que ese resultado es, o sea, influye más que todo lo demás. Claro, es verdad. Pero te quiero decir una cosa. Si por algún motivo no hay, digamos, esos presupuestos altos para comprar esos equipos tan, tan grandes, hay montones de opciones que son muy buenas. Hay que escuchar y escuchar y mover los botones. Este, esta guitarra no me gusta como suena, vamos a cambiar la ecualización, vamos a cambiar, tiene mucha ganancia, bájale la ganancia. Necesita más prolongación, no le pongas ganancia, ponle reverberación. Sí, es como pensar objetivamente en estas cosas. Claro que hay instrumentos que suenan mejor que otros, por supuesto que los hay, claro que los hay. Pero hoy en día también hay una, como tú dices, voy a usar la palabra esa, democratización también de instrumentos. Porque es que al principio de los, al final de los 90, 2000, yo me acuerdo que por lo menos lo que llegaba a Colombia, lo que llegaba a Colombia, los instrumentos, cuando no eran los hechos en los Estados Unidos, eran instrumentos malos. Sí. Pero ya no es así, ya no es así. Tú ahora compras cualquier guitarra, Squire, Epiphone, son guitarras buenas. Schecter, Yamaha, que tiene instrumentos magníficos a precios relativamente económicos. Bueno, tienen de todo, tienen de todas las canciones. Pero eso antes no era así. Tú antes, si tu Stratocaster no era de las americanas, esa guitarra podía sonar bien, pero tenía cantidades de problemas. Cantidades, eso, y ni se diga de las Gibson. O sea, si no era una, si no era Gibson, si no era Epiphone, las Epiphone, a menos que eran, a menos de las que fueran los cuerpos huecos, por lo menos lo que llegaba a Colombia. Yo no quiero generalizar. Claro, claro. No, porque no es así. O sea, pero hoy en día, compras guitarras, unos kits, compras un kit y sale bueno. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Y sí, y confirmo lo que dices porque, a ver, yo cogí, así te lo resumo, cogí mi primera guitarra en el año 2000, 2009, 2008. Son menos de 20 años. Pero en ese tiempo, había así guitarras, ¿no? Asiáticas. Pero si tú ahora vas a una tienda, ¿no? Que aquí en el centro de Lima es muy conocido, un lugar donde venden muchos instrumentos. Hay mucha diferencia en la calidad de los instrumentos que se presentan ahora. Demasiada. La diferencia es bastante. Se nota. Y los precios hay, precios accesibles para todos. Así es. Esa sí, es así. Mira, ahí atrás se ven dos guitarras que tengo, dos guitarras. Una de cuerda de acero allá, ¿sí? Aquí hay una cuerda de nylon. Esas guitarras, una compañía que se llama Martínez Guitars. Martínez y la otra se llaman Mason. Es una compañía que está basada en China. Ah, ok. Te hablo de ellos porque son mis amigos, porque conozco al señor que es el que siempre está al mando de la compañía. Y esas guitarras tienen la misma calidad de una Taylor. Y esta otra tiene la misma calidad de una guitarra clásica de alta gama. Eso ya no es como antes. Sí. Ahora es buenísimo que nos saco más. Claro. Da un mejor acceso, como te decía, a que más gente pueda llegar a instrumentos de calidad, ¿no? Claro. Eso sobre todo. Oye, y lo que te iba a decir es que, bueno, que no terminé la idea. Cuando no están esos presupuestos tan grandes para las grabaciones, hay muchas herramientas con presupuestos menores que son buenísimos para grabar. Sobre todo cuando es grabación de tantos instrumentos juntos. Porque si tú vas a grabar una sola guitarra, por ejemplo, clásica, la guitarra se nota. Se nota la diferencia. Pero cuando tú vas a grabar batería bajo guitarra, teclado, dos guitarras, voces, o sea, tú puedes manejar guitarras que no sean, o sea, porque son capas dentro de la producción. Claro. Son capas. Pero sí recomiendo mucho para los que necesitan grabar rápido, sin pensar en microfonear instrumentos acústicos, siempre consíganse una guitarra que tenga un preamp, que tenga micrófono de caja. Es muy importante. O sea, hay unos preamps de guitarras acústicas que solamente traen el piezo. Sí. Y el piezo, si lo grabas por línea, no suena bien. Para que te suene bien un piezo grabado, te tocaría amplificar la guitarra y grabar el amplificador. Pero te recomiendo, les recomiendo que siempre traten de conseguir un preamp o una guitarra que tenga un preamp con micrófono de caja. Y cuando le des el golpe, que le des el golpe, suene. Entonces, eso no garantiza que sea la mejor grabación. Pero sí es algo que influye mucho en lo que yo he tenido la experiencia de grabar. Claro. Entiendo. Entiendo. Bien. Hay un par de comentarios más aquí, que tienen que ver con lo que estábamos conversando. Nos dice, y ni se diga ahora con los multiefectos económicos que pueden cargar múltiples impulsos de respuesta. Bueno, definitivamente. Ahí hay ahora pues multiefectos que te permiten cargar y uno puede, bueno, en internet hay regados, buenos, malos, incluso hay tutoriales de cómo uno mismo puede capturar de su propio amplificador, su propio, si es que te gusta el sonido de tu amplificador. Luego dice, la música orgánica de Eduardo Hasbón suena súper. Dice, hoy en día la música la ven más, la ven más que escucharla por todo el contenido que arroja las plataformas digitales. Los que escuchan de verdad la entenderán. Ok, entiendo más o menos el comentario. Creo que se basa más en lo que pueda transmitir la música que en lo comercial, según lo que entiendo aquí. Gracias, gracias, gracias por el comentario. Eduardo. Gracias.